Bienvenidos por la presencia esta noche de todos ustedes acá. A nombre del Servicio Intercultural de Fortalecimiento Democrático del Tribunal Supremo Electoral y el Programa de Fortalecimiento Democrático del PNUD, les damos la bienvenida a este foro que en su ya séptima versión en todo el país hemos estado presentando entre el año pasado y este. Con la perspectiva justamente de que los invitados, hoy tenemos cinco invitados, don Gregorio Jacinto Checa, don Romano Aiza, don Gubernando Pradel, don Yester Soria y don Pedro Calderón, en esta ocasión puedan vertir y darnos a conocer una explicación de los posicionamientos políticos que existen en este momento dentro del movimiento indígena originario campesino. En esa perspectiva tenemos dos momentos a explicarles en este foro. Uno es la exposición que vamos a escuchar de nuestros invitados, dos, la participación de ustedes como público, con un tiempo también limitado para que puedan vertir tanto opiniones como preguntas respecto a la participación y la opinión que van a vertir nuestros invitados, y una tercera parte en la que nuestros invitados van a vertir opiniones o digresiones respecto a las opiniones que van a escuchar. Para dar inicio a nuestro evento, Nelly Ariza, del Programa de Fortalecimiento Democrático, va a dar las palabras de bienvenida. Bienvenidos esta noche al Foro Indígena de Análisis Político. Agradezco su confidencia de todos ustedes. Hoy vamos a tener diferentes disertantes como están ya presentes, con diferentes criterios políticos, como decía Juan Carlos Pinto del CIRTE, el CIRTE y el PNUD estamos publiciando estos foros en toda, ya como decía, ya hemos hecho, hemos venido haciendo desde el año pasado, estos foros de debates para ver las diferentes visiones y diferentes criterios y posicionamientos. Nuevamente, vuelvo a agradecer y voy a ceder la palabra a Juan Carlos, y también quiero aprovechar la oportunidad de agradecer en la presencia de la Presidenta de la Corte Departamental de Luchabamba. Muchísimas gracias. Buenas noches a todas y a todos. Gracias. Siempre me toca dar palabras en la abundación, pero me parece que es importante que en este momento, en que estamos entrando a un punto caliente del proceso electoral, cuando ya se van a manifestar las candidaturas y demás, espacios como este nos lleven a mirar más que quienes que como personas, a reflexionar sobre las posiciones, sobre las diferentes visiones del país que se están presentando a este proceso electoral. Y creo que esta reflexión desde la visión indígena campesina originaria, que nos muestra que no es una visión única, es importante y nos va a permitir tener una mayor claridad respecto al espectro político que va a estar presente en todo este proceso electoral. y espero que todos aprovechemos de la presencia de quienes están actuando como panelistas para poder tener una visión mucho más precisa, más clara de los diferentes posicionamientos que se dan. El órgano electoral plurinacional entiende que su rol no es solamente administrar procesos electorales, sino que generar estos aspectos es parte muy importante de la construcción de la democracia intercultural y por eso doy por inaugurado este proceso, este foro que nos convoca a todos y a todas. Gracias, Presidenta. Sin más, empezamos las intervenciones. Les comentaba anteriormente, cada uno de nuestros invitados va a tener 10 minutos de exposición, un minuto antes de que concluya su intervención, se les va a avisar para que vaya concluyendo y luego cuando pasemos al público tendrán cada uno de los que pregunten o intervengan tres minutos para intervenir. Estas son las reglas básicas y, por supuesto, en el plano del respeto mutuo y el respeto a las ideas. La idea básica que nos convoca es que este es un encuentro democrático y las ideas son las que se debaten y no agresiones verbales, no insultos, etc., para poder mantener el nivel que quisiéramos que exista en la democracia.